Qué onda muchachas, siguiendo con un poco de la reseña de los cómics, gracias a la maravilla el suite, hoy les traigo de Avengers Heavy Metal, esto es del 88, aquí básicamente los Avengers se enfrentan contra un grupo criminal, que son los de metal pesado, les dan mucho que hacer, el cómic es muy bueno, la verdad estaba viendo, pero el print en sí de las páginas es genial, es de alta calidad, vale la pena pagar por esto, y al final del cómic muy bueno, aunque estos de heavy metal se deshacen porque como son derrotados ya no tiene sentido seguir combatiendo, muy buen cómic, se los recomiendo, vayan a la página. ¡Gracias!